Hola a todos, en este cuarto vídeo de Descartes vamos a ver la distinción entre pensamiento e ideas y el papel que ocupa Dios en el sistema cartesiano. Empezamos con la diferencia entre el pensamiento y las ideas, el cogito y el cogitatum. Cuando Descartes habla del cogito no se refiere precisamente al contenido de nuestra mente sino a la actividad, por lo tanto el pensamiento hace alusión al acto de pensar y por lo tanto Descartes aquí incluiría todas aquellas actividades que están dentro del entendimiento, las que tienen que ver con pensar, dudar, conocer, comprender, etc. Así como las de la voluntad, amar, desear, sentir. El pensamiento sería el acto que se realiza realmente por parte de la mente y las ideas implicarían justamente el contenido de la mente porque hay que distinguir entre el cogito y el cogitatum, entre el pensar y lo pensado. Es una diferencia que hay que tener muy clara puesto que cuando Descartes afirma la verdad del cogito se refiere a que es simplemente la actividad de pensar la que le evidencia su existencia pero no quiere decir que el contenido, o sea, sus ideas sean evidentes. Me voy a basar únicamente en la clasificación de las ideas atendiendo al origen ya que desde el punto de vista de la naturaleza de las ideas todas son iguales y son el contenido de nuestra mente. Analizo precisamente esta interpretación puesto que es la que le lleva a Descartes a analizar dentro del contenido de su mente la idea de Dios y de ella va a derivar precisamente una solución a la situación en la que se ha encontrado dentro de ese solipsismo del yo. Atendiendo al origen, Descartes distingue entre tres tipos de ideas. Las facticias, que son aquellas que parecen proceder del mundo exterior, por ejemplo el concepto, la idea de manzana, de árbol, etc. Las adventicias, que son aquellas que parecen fruto de nuestra imaginación, por ejemplo un unicornio, un centauro, y las ideas innatas, que serían aquellas cuyo origen realmente no procede de ninguno otro de los casos anteriores sino que serían innatas y por qué nacemos con ellas. Aquí Descartes incluye la idea de sustancia, la idea de Dios, la idea del yo, etc. Una vez que Descartes se encuentra en su mente la idea de Dios, pasa a demostrar dicha existencia. El primer argumento se basa en el principio de causalidad aplicado a la idea de un ser perfecto, a la idea de perfección. Puede haber una proporcionalidad entre la causa y el efecto y si yo tengo la idea de Dios como un ser totalmente perfecto pero yo soy imperfecto, entonces yo no puedo ser su causa. Luego la idea que yo tengo en mi mente corresponde justamente a Dios, por lo tanto Dios existe y es Él la causa de la idea que tengo en mi mente simplemente porque Él la ha puesto dentro de mí. La segunda prueba también basada en el principio de causalidad, en este caso se apoya en nuestra imperfección. Si yo soy imperfecto porque dudo y si yo me hubiera creado me habría hecho perfecto pero si no lo soy quiere decir que la causa de mi ser ha de ser Dios y es Dios el que además de crearme ha puesto en mí su idea como la firma del artista en su obra. Y la última prueba es una variante del argumento ontológico de San Anselmo. Demuestra la existencia de Dios a partir de la propia idea o contexto de Dios. Si por Dios entendemos a un ser que tiene toda la vida, Dios no puede no existir, no puede dejar de existir puesto que ya le faltaría una perfección. Así que pensar en Dios exige, implica necesariamente pensarlo como existente. Por lo tanto el argumento se basa justamente en el modelo de la geometría. Pero es más, en este caso no hay nada que nos obligue a que la necesidad de esos teoremas o demostraciones geométricas se den o se cumplan en la realidad. Sin embargo, la demostración de la existencia de Dios tiene mucho mayor peso puesto que sí que sería necesario el que existiera realmente. Tras la demostración de la existencia de Dios, el criterio de certeza cobra validez objetiva. Por lo tanto, las ideas que hay en nuestra mente, si son claras o distintas, se corresponderán con los objetos que hay fuera de ella, o sea, con los cuerpos que nos rodean. Esto implica que la sustancia infinita sería la primera desde el punto de vista de la realidad, o sea, ontológicamente, mientras la mente olio sería lo primero desde el orden del descubrimiento, o sea, desde el orden del conocimiento, sirviendo por lo tanto la sustancia infinita de enlace o de conexión entre ambas sustancias. Bueno, hemos terminado con Descartes y nos veremos en un siguiente autor. ¡Gracias!